Música Hoy en día los propósitos de un país están direccionados a que sus ciudades sean ciudades inteligentes en las que los ciudadanos puedan tener calidad de vida por medio de herramientas TIC pero ¿qué tan enterados estamos de lo que es y cuál es su propósito? Siento que es una ciudad sostenible Pues la verdad no estoy muy seguro pero creo que es aquellas ciudades en donde se aplican tecnologías para facilitar las cosas De pronto una ciudad sostenible que tiene algo que ver con que todo funcione La religión es un elemento primordial en la búsqueda de una ciudad inteligente pero para llegar a ello se necesita apropiarse de la cultura y patrimonio que caracteriza a una sociedad Y Colombia aún tiene un camino arduo comenzando por saber cuál es la relación entre la religión y las ciudades inteligentes Creo que están como muy alejadas porque creo que la tecnología y todas estas cosas pues no creo que tengan mucha relación No sé hasta ahora porque lo veo como muy separado pero de pronto si hay No siento que sea un punto que conecte algo para una ciudad inteligente O sea va como más la parte social, lo económico pero no tanto la religión Nuestra Señora de las Aguas nace en 1419 con la aparición de su imagen dentro de un tronco encontrado por Nuño Oñez Un ladrón que se sentía arrepentido de sus pecados y en todas sus oraciones le pedía a la Virgen María lograr cambiar su vida En una de ellas un ángel se le apareció indicándole que debía dirigirse a la Balvanera en busca del roble donde estaría la imagen de la Virgen Desde ese entonces este lugar se conmemoró como su lugar de culto y para el año 2012 comenzó a ser parte fundamental de la Universidad de la Sabana Había una ermita donde se tenía la imagen de la Virgen de la Balvanera en una pintura a la que se le rezaba Se le tenía especial devoción y entonces esa imagen como las aguas llegaron pues alcanzaron unos niveles de más de metro y medio Pues el cuadro de la Virgen quedó, se salió de donde estaba colgado y quedó flotando Los espacios en nuestra sociedad hoy están llenos de esculturas, cuadros, imágenes y otros elementos que están en conmemoración a algo o alguien Pero pocas veces nos detenemos a saber cuál es su esencia o importancia para nosotros Así lo podemos ejemplificar desde la Universidad de la Sabana con la imagen de Nuestra Señora de las Aguas Una Virgen que cuenta con un significado enorme para la comunidad universitaria Salí en una lancha a dar una vuelta y vi un cuadro bonito que estaba boca abajo dentro del agua En ese entonces ahí era la entrada vehicular como hacía el K, estaba como a unos 10 metros Entonces yo me acerqué con la lancha y con un palo lo traje, lo saqué Me pareció bonito y me lo llevé a la portería vehicular Lo lavé porque estaba harto embarrado Y lo colgamos en una carpa que había ahí Después cuando vino el señor obispo que preguntó por el cuadro Dio la casualidad que era ese Que llevaban mucho tiempo, ya como tres semanas buscándolo Y el padre que el capellán de acá de la universidad vio el cuadro y dijo que era ese Le rescataron, le hicieron una pequeña restauración Y en cierta manera como que el aspecto como significativo es que no hubo que hacerle mayor restauración Para que quedara bien No cabe duda que la Santísima Virgen pues en todas las circunstancias por las que pasó la universidad Pues estuviera presente y ayudara desde el cielo, interviniera para que se solucionara todo de una manera como se resolvió Los estudiantes y administrativos son el eje central de la universidad El motor que le hace ser quien es hoy en día Pero que tan apropiados se sienten de los elementos que componen la universidad Especialmente esta imagen de Nuestra Señora de las Aguas No, no sé nada de ella Pues la verdad no estoy seguro sobre la Virgen, la he visto pues en todos los salones pero no sé por qué está No, pero supongo que es muy importante por qué está en todos los salones La verdad yo desde la Virgen no tengo ningún conocimiento, la he visto en los salones pero no sé nada Eh, sí, se llama la Virgen de las Aguas y está relacionada con la inundación No, en realidad nunca, nunca le he puesto atención Eh, no, no tenía ni idea y la verdad hasta ahorita caigo en cuenta que está en los salones Realmente yo no sé mucho de la Virgen Pero pues más o menos una vez me contaron mi historia Y era que la, la, esta Virgen se, cuando hubo la inundación en la universidad creo que fue Eh, como que la pusieron en un, pues en un, en un lugar estable Y de un rato para otro la Virgen se desapareció y pues apareció en otro lugar Eh, y pues apareció intacto Es indispensable apropiarse de lo que nos hace propios de nuestra religión De saber los significados, de conocer nuestra historia y de querer nuestra ciudad Esa ciudad que se adecua a nuestras vidas Que nace por la identidad que tenemos con lo que solo es de cada sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!